Unos provenían de Estados Unidos, mientras que los otros tienen su origen a muchos kilómetros de distancia en la lejana Arabia. Ambos cuentan con una cultura y pensamiento muy distinto. Por eso hoy, acompáñame a ver las cinco grandes similitudes entre mormones y musulmanes. Número 1. Tanto mormones como musulmanes sostienen que la Biblia no es la única y suficiente regla de fe. Es más, afirman que ésta tiene errores. Es por ello que cada religión tiene su propio texto sagrado. En el caso de los mormones, el libro del mormón tiene el mismo nivel de las escrituras. Y en el caso de los musulmanes, el Corán es su principal texto sagrado. Sin embargo, la misma Biblia nos habla acerca de su autoridad y suficiencia. En el último capítulo de Apocalipsis, el apóstol Juan nos dice que no es conveniente añadir más a lo que está en la Biblia. También el apóstol San Pedro nos dice que la Biblia es la palabra profética más segura, que todo hombre debe estar atento. Es por eso que los cristianos afirmamos que la Biblia es nuestra única regla de fe, práctica y disciplina. Número 2. Ambas religiones tienen sus profetas prominentes. Por un lado, los mormones aseguran que el gran profeta es José Smith, quien está encargado de restaurar el verdadero Evangelio de Cristo. Por otro lado, los musulmanes afirman que el último y gran profeta para nuestros días es Mahoma, quien está encargado de revelar el camino de la salvación a toda la humanidad. Pero la Biblia es clara en afirmarnos que el portavoz de la revelación de Dios para nuestros últimos días es solamente Jesucristo. Y Hebreos 1, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Número 3. Ambos profetas aseguran que tuvieron encuentros con seres angelicales. Los mormones dicen que en 1823 José Smith tuvo un encuentro con un ángel llamado Moroni, el cual le habló de la existencia de unas tablas de oro enterradas en un monte. Posteriormente, estas tablas de oro dieron origen al libro mormón. Mientras que los musulmanes dicen que el arcángel Gabriel visitó a Mahoma cuando éste tenía 40 años. Además, lo designó como profeta y le hizo recitar varios pasajes del Corán. Pero el apóstol Pablo es tajante y claro con respecto a cualquier anuncio de algún ángel diferente al evangelio que Cristo nos ha dejado. Y Gálatas 1.8 nos dice lo siguiente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 4. La poligamia. José Smith junto a los pioneros mormones practicaron el matrimonio plural. Smith tuvo alrededor de 40 mujeres, entre ellas una menor de 14 años. Además, esto produjo serias disensiones con el gobierno estadounidense, ya que en esa época estaba prohibida. Finalmente, la iglesia mormona abolió en 1890 el matrimonio polígamo y actualmente solo es practicado por un grupo de mormones fundamentalistas. De la misma manera, Mahoma practicó la poligamia y estuvo con alrededor de 10 esposas. Además, esta norma sigue vigente en el pueblo musulmán, quienes pueden llegar a tener hasta cuatro esposas. Número 5. Exilio y éxodo religioso. Ambos grupos no lograban asentarse en una localidad debido a la persecución que sufrían. Por un lado, los mormones no eran bien vistos por los pobladores norteamericanos debido a su poligamia y a su creencia en la teocracia. Es por ello que en primera instancia estuvieron en Missouri, pero fueron sacados y deportados hacia Illinois, donde se dieron enfrentamientos muy violentos, donde murió José Smith. Por último, decidieron emprender una migración grande de tres meses hacia la lejana Utah, donde a pesar que también tuvieron guerras con el gobierno, finalmente se asentaron y hasta el día de hoy son una población prominente en dicho estado. En el Islam, de la misma manera, Mahoma y sus primeros seguidores sufrieron persecución. Y esto debido a que predicaban una religión monoteísta frente al politeísmo árabe que existía en la Meca. Sufrieron torturas y asesinatos en aquella ciudad. Es por este motivo que Mahoma decidió salir de la Meca hacia Medina, donde se estableció, asentó una comunidad musulmán y posteriormente, en el año 630 d.C., junto a 10.000 soldados y un ejército musulmán fuerte y consolidado, conquistó la Meca. Y así obtuvo el dominio sobre toda Arabia. Aclaramos que no buscamos denigrar a ningún tipo de persona, sino nuestro deseo es hablar de su historia y contrastarlas con la Biblia. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comparte con tus amigos y dale like a este video. También, si quieres apoyar a nuestro canal, puedes enviarnos tus donativos o ser parte de nuestra comunidad exclusiva como miembro del canal. Sin nada más que decirte, se despide tu amigo, Josué Andrés García.